Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quería mencionarles un hecho de la historia que demuestra que los financistas de Keiko llegaron a ser incluso peores que Montesinos. ¿A qué me refiero? Bueno, en 1999, Dionisio Romero Seminario se reunió con Montesinos en la sala del CIN. Y ahí, entre muchas cosas que conversaron, Dionisio Romero le dijo a Montesinos de que en las elecciones del año 2000 debería haber una sola vuelta. Es decir, una sola vuelta en la que se proclame Fujimori. ¿Por qué? Dionisio Romero apoyaba a Fujimori y a Montesinos. Es decir, Dionisio Romero no tenía problema con vivir bajo una dictadura, vivir bajo un gobierno abiertamente corrupto y criminal. Él se había hecho más rico que nunca con las políticas económicas de Fujimori y a él no le importaba que unos ladrones gobernaran el Perú. Él estaba feliz y quería la reelección de Fujimori. Por eso le propuso a Montesinos que haga una sola vuelta. ¿Y qué le dijo Montesinos? Esto parece increíble. Montesinos le respondió, no Dionisio, no puede haber una sola vuelta. Eso sería ilegal e iría en contra de la constitución. Parece increíble, ¿no? Pero el corrupto Montesinos defendía, entre comillas, defendía la constitución más que Dionisio Romero. Es decir, que los Romeros que han sido financistas de Keiko Fujimori, ¿no? En las elecciones del 2011, ¿no? El hijo de Dionisio Romero Seminario le dio más de 3 millones de dólares a Keiko Fujimori. Resulta que son peores incluso que Montesinos porque ellos consideran de que pueden violar la constitución, pisotearla peor, peor que el DOC. Imagínense. Ni Montesinos pisoteaba la constitución como Dionisio Romero que quería que haya una sola vuelta porque él quería que se asegure el gobierno de Fujimori, ¿no? Obviamente con el fraude electoral que estaba preparando Montesinos, ¿no? Fraude electoral que se llevó a cabo, ¿no? Efectivamente, Montesinos y Fujimori querían ganar en una sola vuelta en el año 2000. Pero, ante el descarado fraude de ver cómo la votación cambió del boca de urna al resultado electoral de forma tan drástico, se dieron obligados a ir a una segunda vuelta. Pero una segunda vuelta a la que Toledo no quiso ir porque sentía que no había garantías para un proceso justo, ¿no? Y no participó y llamó a la gente a no votar, ¿no? Pero es increíble, ¿no? Cómo estas personas adineradas se creen dueños del Perú y pisotean la constitución, incluso peor que el propio Montesinos. Bueno, yo espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal. Gracias.